Buenos Aires, abril de 1986. La llegada del presidente de Venezuela, Dr. Jaime Lucinchi, a la ciudad de Buenos Aires, donde lo esperaba el presidente de los argentinos, Dr. Raúl Alfonsín, marca un cambio decisivo de las relaciones entre Venezuela y nuestros hermanos democráticos del cono sur. La bandera argentina ondea alegremente bajo el libre cielo de la Argentina de hoy, testigo de un encuentro que habrá de traer consecuencias trascendentes para el futuro de la América Latina y para la afirmación de su dignidad ante los conflictos provocados por las superpotencias, empeñadas en mantener que el mundo les pertenece porque son las más fuertes. Los ideales de los libertadores habían permanecido hasta ahora limitados al campo de la retórica y de la historia de las ideas. A causa de la debilidad económica de nuestros países, todavía hoy pagamos las consecuencias de esa debilidad, debida en parte a la falta de una conciencia americanista que nos ha entregado inermes y desunidos al dominio de esos buscadores de hegemonía que el presidente Lucinchi justigó en su discurso en el Congreso Argentino. Por ello, el viaje del presidente venezolano debe ser considerado como un paso efectivo hacia la realización de aquel anhelo que Vicente Salias plasmó en una de las más hermosas estrofas de nuestro himno nacional, donde ofrecía la visión de una América unida en una sola nación. En el cálido recibimiento tributado al presidente Lucinchi, estuvo presente la voluntad compartida de argentinos y venezolanos de alcanzar la necesaria unión de nuestros países y la convicción de que, mientras no presentemos al mundo un sólido frente de acción conjunta, continuaremos siendo víctimas de quienes manejan la fuerza como si diera derechos. En la devilación de la estatua del mariscal de Ayacucho, se precisó que más allá de las solemnes recepciones y de las hermosas palabras, estaba presente el mensaje que el presidente Lucinchi llevaba al pueblo argentino en nombre del pueblo venezolano. Que los países hermanos del cono sur pueden tener la seguridad de que Venezuela, unánimemente, pondrá todas sus fuerzas y entusiasmo en alcanzar esa unidad con la cual soñaron nuestros libertadores. Nos importa mucho la democracia argentina, dijo el presidente Lucinchi. Así se va constituyendo un vasto tejido que es fortaleza invencible, y se va arrinconando a quienes, a sólo 14 años del próximo milenio, no tienen vergüenza de oprimir a sus pueblos. Aquí he venido a decirlo, al rendirle homenaje al gran pueblo argentino y a su democracia, y a buscar su solidaridad para la gran empresa común. Gloria a José de San Martín y a Simón Bolívar. Pregnes. Muchas gracias. Diversos acuerdos económicos, culturales y políticos fueron firmados entre Argentina y Venezuela para dar una base sólida a ese nuevo empeño. Al desarrollar el intercambio directo entre nuestros países, iremos escapando a las presiones y al chantaje de las grandes fuerzas financieras internacionales, y daremos solidez al sistema democrático que han escogido nuestros pueblos. Uruguay. La República Oriental del Uruguay es una pequeña joya engarazada en el flanco de nuestra América, entre sus dos grandes vecinos. El sagrado símbolo de la patria uruguaya que flamea en el límpido cielo, escoltada por la Guardia de Honor, dan la bienvenida, junto con el presidente Julio María Sanguinetti, al presidente de Venezuela. El tricolor venezolano es ofrendado al general Artigas, uno de los grandes libertadores de América. Con la primera reunión de trabajo se inicia la elaboración de los acuerdos económicos y culturales, que darán base firme al desarrollo de esa red unificadora, propósito que inspira el viaje del presidente de Venezuela. Al margen de las discusiones formales y realistas, que caracterizan el nuevo concepto de las relaciones interamericanas, se llevan a cabo las ceremonias protocolares, que simbolizan el aspecto espiritual de un entendimiento sincero y profundo. Al inaugurar la Plaza Bolívar, el presidente Lusinchi reiteró el mensaje que llevaba al sur en nombre del pueblo venezolano. La integración dijo, No puede ser un desideratum que invoquemos solamente por motivaciones históricas y hasta sentimentales. Se trata de una necesidad. Esa misma idea la reiteró en la reunión con los representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Allí, como ante las cámaras legislativas, el mensaje sonó en todo momento como una voz de alerta y una recomendación válida para todos nosotros. Y la percepción de una entidad propia como región latinoamericana es inescapable. Su existencia la experimentamos día a día, pero debemos dejar a un lado los rumbos oscilantes y darle vigencia y solidez con hechos concretos. Al despedirse para emprender el viaje de regreso, el presidente Lusinchi sin duda evocó de nuevo la premonitoria estrofa de nuestro himno nacional. Unida por lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. Muy pronto, ese día será una vigorosa realidad. El siguiente programa está reservado a la atención de personas adultas. Si va a ser presenciado por menores de edad, recomendamos su discusión y orientación por parte de sus padres o representantes. Resolución 1029. VENEZOLANA DE TELEVISIÓN VENEZOLANA DE TELEVISIÓN El Super Canal En su programa exclusivo Domingo de Cine A nombre de La tarjeta de pago Bancar La nueva forma de pagar ganando dinero Sencillamente genial Nuevo Cerellat Chocolate Crecer con Cerellat Es la más hermosa aventura Para espaguetis deliciosos Cuando el agua empieza a hervir Hay que ponerle el cubito mágico Bencerámica le cambia a sus dinosaurios Por el baño que ustedes toman Cambie su baño Cambie su vida La mujer es una isla Fiji es su perfume Presentan La historia de Beatriz